En este momento, aquí, ya con el sobre en mis manos, vamos a dar a conocer los resultados absolutos de la votación. Con un 54% a su favor, ustedes, nuestro público, han decidido salvar a... Qué cosa, ¿no? Siempre es difícil para nosotros, de verdad. Decir ese primer nombre. En fin, ustedes han decidido y nosotros obedecemos. ¿Quién se salva? Es... ¡Rosy Rivera! ¡Rosy Rivera, señoras y señores! Por lo tanto, la que tiene que abandonar la pista de baile... Es Verónica Montes. Así es. Verónica. Verónica. Dos amigas que se despiden ahorita y mira quién baila. Verónica. Verónica, por favor. Verónica, debes sentirte muy orgullosa porque hiciste un gran trabajo aquí en Mira Quién Baila. ¿Qué te llevas de la competencia? Muchísimo aprendizaje. Mucho agradecimiento a toda la gente que me apoyó. Y... Pues hice lo peor que pude. Pues hice lo peor que pude. Yo nunca había bailado, así que aprendí muchísimo y conocí a Rosy y conocí a mucha gente aquí. Gracias. Querida Verónica, hoy te despedimos de la competencia de Quién Mira Quién Baila, pero no creas que te vas con las manos vacías. Porque gracias a tu esfuerzo, Hispanic Federation Fundación, que ayuda a las víctimas en Puerto Rico que sufrieron por el huracán María. Muchas felicidades y un abrazo a Puerto Rico. Ellos recibirán, gracias a ti, 5 mil dólares. Muchas gracias.